Se adelanta Candido, logra colocar las pelotas para el volante, atrasante, siguen empatando a 0-0 Aquí en el Saluli, algo más nacional, recogimiento de pelotas por parte Martínez, Martínez va a combinar Cortito, Nesión de Corujo, pide más atrás, el futbolista nacional, tomó la pelota atrasante Ahora sí, atrasante atrás para Corujo, Corujo para Marichal, Marichal por abajo, Nesión de Corujo 28 minutos de este primer tiempo están empatando a 0-0 Última fecha del campeonato uruguayo, transmite oriental lo más potente Las pelotas para Brayan al campo, le adelanta un poco, lo está auxiliando atrasante Va con la pelota atrasante, Ocampo queda atrás, atrasante con la pelota, coloca para Armando Méndez Corrió, va entusiasta, busca definir, levanta el pie del palo, rebotó, pide en penal y hay penal Penal a favor nacional, Méndez que pasaba la pelota hacia atrás y entró en forma violenta atrasante Se desdobló, se soltó y fue golpeado atrasante, penal bien cobrado El juez no estaba a más de 6-7 metros a jugada Mejor nacional tiro penal que va a tomar este color casi en 29 barras Había generado un lindo circuito por el costado derecho, le faltaba culminación La patriada y el desdoble detrasante que encuentra recompensa Puede abrir la cuenta Gonzalo Bergesio Estamos casi en 29, va colocando lentamente la pelota a Bergesio Le está complicando la vida, o por lo menos intenta El espigado volante Marco Montiel Ha colocado la pelota, repetimos, el fuente a Bergesio Cabecera que da espalda a la tribuna Prado Aquí en el estadio Federico Mazzaroli está emitiendo Oriental Desde la cabina Luis Víctor Acevino Manos a cintura de Bergesio Va por la apertura score, lo que sería justificada con el trámite del partido Última fecha del campeonato de huello Está hablando allá con el sanguero Brunelli El árbitro del partido Diego Rivera y lo que sancionó bien la pena máxima Ahora está hablando la pasada con Borba Algo le reclama Borba Momento de mucho cabildeo De mucha conversación, autoriza el juez A igual que Rodé De derecha, el golero, impresionante El golero manda el tiro de Bergesio Al vertical izquierdo, al córner Tiro anunciado Cacheteó de derecha Bergesio Volando, dichazo, córner Que va a estar braña a los campos No le quito mérito la respuesta a dichazo Pero da la sensación que le faltó dos cosas Potencia y dirección al tiro de Bergesio Araña a los campos, 43 minutos 40 Dejó pasar la pelota a los campos Campos para Marichal, Marichal para Corujo De Corujo para Felipe Carballo Cambio de frente para Camilo Candio Atropella frente a la cabina Luis Víctor Semino Donde está apostado el equipo completo Radio Oriental La pelota llevada por Cambio Cambio para Felipe Carballo Carballo para Candio Despeja bien la pelota Gonzalo Napoli De Napoli para Montiel Se dobla el volante, va River Es Montiel que coloca la pelota abierta Va subiendo Bogio Atropella con la pelota Bogio Lo espera Armando Méndez Con la pelota Bogio Lo va a buscar Trasante Que le tiró un manotazo La pelota al medio Vino el centro Bonifazi Y va despejando aire Felipe Carballo Vuelve a tomar la pelota al volante Recogió la pelota a Tiago Borbas Para Nicolás Rodríguez Levantó centro Va Montiel Sacó la pelota a Martínez Luego cabecea a su compañero Armando Méndez Metieron para el futbolista Ocampo está empujando Correcto fue el partido Que Pitti marca Empujó Braña en Ocampo Tiro libre Que va a tomar River Plate Pinta y marca que la mejor Exestufa se están en el electro Cinco esquinas de Pando 22, 92, 47, 80 Después del penal Ha llevado el partido Sin trauma Sin inconveniente A River Plate Se anima Es muy liviano arriba Pero por lo menos Lo tiene nivelado el trámite Si un distribuidor Va de más sabor En su ciudad Comuníquese al WhatsApp Ciro 95 837 837 Una oportunidad laboral única Infórmese al Ciro 95 837 837 Está pidiendo la volada El futbolista En eso se marca Dos minutos de recuperación No sabés dónde quedarte Quédate en el hotel De pronto la quedo Pero quiero decir esto Cada vez que veo Un jugador Al tras de los calzados Deportivo Antes de un tiro libre No pasa nada Habrá capaz que las cuelga El futbolista Areso Y bueno Será una excepción Pero cada vez que veo eso Por lo general No pasa nada Pero esta puede ser Una excepción Y es Areso Corrió Llegó Tiró Gol De River Excepción Y pico De Areso La clavó La colgó Del ángulo Superior izquierdo Un tiro largo De 30 metros Se había acomodado Los cordones De los dos zapatos Del calzado Deportivo Y sacó Un arponazo enorme Genial Areso Poco participativo Mal habilitado En lo que va del juego Y cuando quemamos El primer minuto De los dos De recuperación Vino ese Fortísimo disparo Con una colocación Excepcional Por parte del futbolista Areso La colgó En mi concepto Había decepción No por su calidad Sino por ese acomodamiento De calzado deportivo La acción previa Voló El portero Oroche Nada pudo hacer Pasó a ganar River Colgalo Areso Colgalo El crédito Del River Que paga Con este golazo Porque además Se lo hizo Arrochet Que se estiró Cuán largo es Y no logró desviar Esa pelota Que se clavó En el ángulo Un verdadero golazo Para un River Que en los últimos 15 minutos Después del penal Malogrado Vergesio Había nivelado El partido Le faltaba Peso arriba B La clava Notablemente Matías Areso Gana River Un impacto psicológico Tremendo Para Nacional En el cierre Del primer tiempo Habita Pasemos la vida Más fácil Y va subiendo Frita La pelota Para Areso Areso Lanza al medio Se viene Perlosamente Allá Borba Remata Arbota Insiste el equipo De River Que está ganando Por un tanto Acero Areso Va como si fuera Pompero Y Areso Para Borba Borba Colocó Para eso Tiró Viene Rebotó Gol 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 De River Va tirando Violentamente A la pelota El futbolista Areso Rebotó Areso Y a rebote Bogio A la pesca Bogio Y ante De los 6 minutos Segundo gol Cuando aparece Ilumina Todo el ataque Areso Platense El botija Areso Muy mal Habilitado En la primera parte Entró Tira la acción Aconsejada Dio rebote A Royer No sé Si no la podía Controlar El gran portero Nacional Pero en el rebote Estaba muy atento Realmente muy Perpiscar El futbolista Bogio Cacheteó La pelota 6 minutos En el segundo tiempo Cuando Nacional Buscaba el empate Ahora gana River 2 a 0 Lo meten Un brete A Nacional Y Alejandro Capucho En qué momento Llega este segundo Gol de River La genialidad Otra vez De Matías Areso Un hombre De área La combinación Con Borbas Para nada Feliz Rochetti Estaba ahí Pescando Para definir Bogio De un River Expeditivo Pragmático Y muy eficaz Frente a un Nacional Que le faltan ideas Que le falta juego Y que no sabe Cómo saldrá De este gran problema Aquí en el Parque Saroldi Habitar Hacemos la vida Más fácil Con y la noche Para crecer